¿Sabías que? Tableau es una herramienta de visualización de datos indispensable para trabajar en áreas de Data y Analytics. Estas áreas tienen los roles más demandados y mejor pagados de la TAMP. Hola, soy Carlos Aldarco, Data Scientist con más de 6 años de experiencia en diferentes áreas de Data y Analytics, en diferentes empresas como Bellcore, Cosapi, Banco Falabella, entre otros. En este curso especializado de Tableau aprenderás acerca de su entorno y diferentes aplicaciones, así como extraer y transformar datos de diversas fuentes. Luego, aprenderás a modelar y analizar datos complejos para la toma de decisiones estratégicas. Además, lograrás crear gráficas para visualizar el comportamiento de los datos. Posteriormente, diseñaremos un dashboard de alto impacto con un storytelling para una comunicación efectiva de los resultados. Finalmente, calcularemos variaciones y simularemos un pronóstico de comportamiento de mercado. En cada sesión, aplicaremos casos reales y realizaremos un proyecto integrador, donde diseñarás un dashboard para un análisis y pronóstico de datos basado en datos reales. Recuerda que este proyecto te ayudará a mejorar tu perfil profesional. Al finalizar el curso, obtendrás un certificado avalado por IBM PartnerWorks, que te ayudará a destacar profesionalmente. Inscríbete y conviértete en el próximo Data Analyst, aquí en WWE Educación Ejecutiva. Te veo en clases.